Las caras lindas Que cuando pasa frente a mí se alegra De su negrura toco el corazón Emile, emile, alamalama ¡Hola! Las caras lindas de mi raza prieta Emile, emile Tienen de llanto, de pena y dolor Son las verdades que la vida reta Pero que llevan dentro mucho amor Emile, emile, alamalama Como la melaza que ríe La melaza que llora Somos la melaza que ama Y en cada beso que es conmovedora Por eso vivo orgulloso De su colorido Somos Betún amable Que le declara poesía Tiene su ritmo Tiene melodía Las caras lindas de mi Gente negra ¡Linda! Desfiles de negrura Desfiles de negrura Desfiles de negrura Las caras lindas de negras Las caras lindas de negras ¡Qué lindas son! ¡Qué lindas son! ¡Qué lindas! Las caras lindas ¡Oyeme! Pero que bonitas son Pero que bonitas son ¡Qué lindas son las caras! ¡Lindas! Las caras lindas La timbre está es borrota Somos la melaza Que te pone a guarachar Cuando se encuentran Los rumperos Nacen flores sin sembrar Somos la melaza Que te pone a guarachar Bajalos con tibra Tú rebusieron El mundo a gozar Somos la melaza Que te pone a guarachar Quiero rumperos y rumperas Vengan aquí a bailar Somos la melaza Que te pone a guarachar ¡Guiro! Que te pone a guarachar Esta rumba es que yo bailé Que te pone a guarachar Homenaje a ti que juré Que te pone a guarachar La diva está rigurosa Que te pone a guarachar La rumba es como ayer Que te pone a guarachar Somos la melaza Que te pone a guarachar